Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí hasta nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día en el que hayas hecho click en el vídeo Y bueno, tenemos aquí la nueva arma mítica de Reinhard, ya está disponible en la tienda por si vosotros queréis comprarla Desata la furia del demonio vinculado de Reinhard, cuyos fuegos se avivan y evolucionan durante el combate Vale, tenemos aquí, de hecho vamos a abrir la tienda directamente Y aquí tenemos cositas nuevas que hay por aquí, está también, antes de entrar han puesto estas nuevas skins que dijeron que las iban a traer Tanto de Mei como de Echo, no sé, me parecen graciosas, no son mis favoritas La de Mei creo que se salva un poco más que la de Echo que es una fresa andante No está mal, no está mal, pero creo que tiene muchísimas mejores y Mei pues su estilo A ver, cositas, vale, han puesto también, bueno, también por si queréis han puesto otra vez lo de Genji, vale Este creo que estaba ya, eh, el del bocánico Creo que lo pusieron también y está pues otra vez, lo han puesto en la tienda Y bueno, por supuesto, los aspectos de arma tanto de Mercy como de Reaper que fueron las primeras, gente, estas fueron las primeras armas que salieron Y bueno, estas ya es indiferente, pero hasta aquí son lo que iba a traer nuevo Míticas A ver, a ver, a ver, a ver Míticas Es que claro Son 40 pavos, está muy guapa 2000 monedas que te den Y 20 niveles del pase de batalla Vale, está, el aspecto del arma es este, vamos a probarla Y para así también que lo veáis vosotros también No en el juego, pero en lo de la práctica de combat Sí, mira, la práctica de combat Yo no sé si lo estoy haciendo bien, pero, diciendo bien, pero sí, sí, sí que lo estoy haciendo Vale, tenemos a Reinhard Vale Vamos a ello Creo que su arma está bastante bien Este arma Creo que es de las mejores que hay A ver Con el heroico No, mierda No tengo ninguno Me estás diciendo que no tengo ninguno Que se me vea bien el arma Bueno Ahí el capta al momento A ver Tiene Tiene sonidito bueno Vale Vale Vale, así la vemos así un poquito más el arma A ver, vamos a venirnos al sol Vale, la veo potente La veo potente el arma De hecho, me gusta el arma ¿Sabes? Me gusta el arma La considero Vale 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 Me gusta mucho el sonido que hace Se te permite todo Reinhard en estos momentos Vale Vamos a cambiarlo Que me gusta el sonido que hace Tiene sonido Tiene sonido muy guapo A ver Vale ¿Hace algo de sonido así? No Y es como que estuviera huyendo Me gusta bastante Me gusta bastante A ver Su ulti me gusta bastante Me gusta mucho Mucho Vale Vale A ver Un segundo Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta el sonido que hace Me gusta el sonido que hace Eh, me cago en todo Ahí está Vale 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 Me gusta el arma No cambia de color No cambia Está bastante bien Simplemente Sus 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 sonidos que están Muy bien Me gusta bastante Me gusta bastante Me gusta bastante gente Me gusta mucho el La ulti Como lo tiene Pero claro Me gusta mucho el arma Vale Me gusta mucho el arma No cambia No cambia de color Está muy guapa Me habéis dicho en comentarios Que os diga también Que me parece Me parece que está muy bien Pero Tenéis que pensar Bueno Pensar Por lo menos yo Eh Manejo mucho a Reinhard No Me gusta el arma Sí Vale la pena Gastarme 40 Pavos Por el arma Y 20 20 niveles Y 2000 monedas Como no utilizo mucho Reinhard No Para mí Pero Sí que me la compraría Si me dieran A elegir Las veo Muchísimo mejor La de Reinhard Que incluso Estas Que estas Simplemente Son Son así Tío Estas no sé Cómo se atrevieron A sacarlas Así Porque mirar esta Nada más esta Mirar la diferencia Entre Las otras A esta ¿Veis? Tiene el sonidito Calla Tiene menos sonido Sí que tiene Sí que tiene Pero no sé Un baile Con la muerte Vale Pero Es que a ver Las considero Que están Bien Pero el precio Creo que están Un poco más Desorbitadas Estas De hecho Por todo Lo que Conlleva Vale Este era El sonidito El sonido Es igual Uy ¿Por qué no Lo ha resucitado? Ah vale Es igual Aquí simplemente Es el sonidito Este Voy a tener Unas palabritas Con tu médico Ok Vale Este es Aún encima Más simple Así que Dicho esto Mi opinión Sincera Creo que Le acabo De decir Pero Os la digo Otra vez Vale la pena La de Reinhard Esta vez Si 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 eres Main Reinhard Te vale la pena Si No eres Main Reinhard Pues Bueno Depende Aquí se abre Dos posibilidades Porque te guste Coleccionar Todo Todas las skins De sobre el dinero Y quieras Y quieras Tenerla O Que no Que no seas Main Reinhard Bueno Es que realmente Y Te guste Simple Que ni coleccionista Ni nada Pero simplemente Que te guste Creo que Está muchísimo Mejor Este paquete Este paquete Más que Estas dos De aspectos De arma Creo que Este aspecto De arma Mítico Está muchísimo Mejor Bueno Pues Novedades Ah vale Si Bueno Que lo han puesto Aquí Oh Espérate Ah si Es verdad Claro Es que hay Varios niveles Vale Vale Ah vale Aquí está Claro Y para mí Que hacía un poco Más de movimiento Vale Probar Todos los niveles Vamos a probar Todos los niveles Mira Tenemos que haber Entrado aquí Primero Reinhard Claro Yo digo El sonido Lo tiene El arma Es igual Esto es Eso es Mirar el arma Mirar el arma Vale Me mola Ahora si Que me mola Más Yo creo Que si Que está Muy bien Y si Que merece La pena Gente Si Que Lo merece Y Si Es que Mirar esto Es Claro También os digo Una cosa Si habéis Comprado Que os habéis Gastado Los Prismas Míticos Yo me lo he gastado Y De hecho Yo prefería Más A Ace Vale Prefería Su skin De hecho En el vídeo Anterior He jugado Una partida Con esa Skin Claro Yo ahora Me tendría Que comprar Hola Hola Menuda Animación Me gusta Claro Yo me tendría Que comprar El 40 Pavos Vale Bueno Pues Esa es mi opinión Gente Esa es mi opinión Con esta Skin Este De hecho Va a ser Un Se va a subir El miércoles Aunque el miércoles Es de descanso Pero como Es simplemente Que han Puesto Cosas Nuevas Que creo Que es Importante Aunque lo hayan Subido el martes Pero a mi no me da tiempo Porque el vídeo Es que no me da tiempo A grabarlo Es que no tengo tiempo Por lo del trabajo Pero lo tenéis Al día siguiente Eso sí Así que Bueno aquí está Lo estaréis viendo Así que esa es mi opinión La considero Muy guapa Me gusta bastante Creo que está Mejor más Que estas Dos de aquí Así que Decidme vosotros ¿Os la compraríais? ¿No la compraríais? ¿Qué vais a hacer vosotros? Os leo en comentarios Así que Me despido Con un Chao 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 Gracias.